Tu hija no es tu hija. Soy amigo de la familia de toda la vida. Si tú te portas bien, yo seré bueno. Está claro. Ha estado pactando con los consejeros a mis espaldas. Creo que Guías se está metiendo en un lío. Solo por estar aquí contigo no estoy jugando impuesto. Gracias por ver el video.